excelencia personal con el licenciado gerardo canseco transmitiendo a las principales plazas de la república mexicana excelencia personal es un programa fuera de serie que orienta promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios aquí en excelencia personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana qué tal amigos bienvenidos a su programa excelencia personal los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio excelencia hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado gerardo canseco en paz descanse quien nos compartirá un programa in memoriam son de estos programas enriquecedores llenos de contenido llenos de reflexiones de sentido de la vida donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas cómo ser mejores padres antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado gerardo canseco qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica su casa electrónica excelencia personal punto org punto mx y lo mismo si necesitan proponer algún tema cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer a nele y un servidor por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 56 82 75 00 sin más los dejo con el licenciado gerardo canseco adelante felices fiestas patrias qué tal amigos cómo están bienvenidos a su programa excelencia personal nele canseco de que te vas a dolores hidalgo a san miguel allende a dónde al zócalo al centro de coyoacán a milpalta pues chicago a los ángeles uy está lleno de fiestas el 15 de septiembre en la noche realmente no sé dónde voy a estar todavía ojalá los mexicanos así como somos de fiesteros y de festivos amáramos profundamente la independencia que eso sigue siendo un sueño la independencia de méxico yo creo que están amigos bienvenidos a su programa excelencia personal estos días patrios me imagino que no va a haber no va a haber nadie escuchando el programa por eso que sí no pues a la mejor pero vamos a tratar lo habíamos anunciado desde la semana pasada se nos han acumulado en él y muchísimos muchísimas preguntas muchísimos cuestionamientos del auditorio y hoy vamos a dedicar el programa a recordar estos cuestionamientos no sin antes también queridos amigos recordarles porque todavía hay personas que después de cuatro años no se han enterado como anotaron los teléfonos de la red excelencia personal hace cuatro años o cinco o seis o siete pues siguen llamando o editorial ger ya cambió de dirección cambio de teléfonos tiene nuevos teléfonos 56 82 75 0 0 56 82 42 40 los otros teléfonos viejos tachenlos por favor y recuerden también aunque ya no lo está recuerde y recuerde gaby con su voz de la excelencia personal que también para comunicarse aquí a radio centro para sus llamadas aquí a radio centro el nuevo teléfono es facilísimo 10 84 10 30 radio centro es 10 30 así que está muy fácil 10 84 10 30 con todas las líneas necesarias para que se comuniquen con nosotros les recuerdo que no es necesario anteponer el 5 y el teléfono nada sin costo ese sigue siendo el mismo nelly ibas a decir algo de las siete patrias perdón así bueno que últimamente estaba observando a detalle a las personas que habitamos en esta ciudad ciudad de méxico y me da mucha tristeza ver que cualquier persona cree que no está haciendo ningún daño y tiran basura por la ventana y tiran basura en la calle y se les hace muy fácil dejar una cáscara en el pavimento o tirar una envoltura de un chicle o una lata de refresco o un chicle y a lo mejor creen que no es tan grave o van y dejan en las bolsas de basura donde no y todos los niños están viendo esto también creen que así es como debe de ser y empezando por uno mismo es como se empieza a generar una cultura una disciplina y un civismo nada más tengo que cambiar yo nadie más exacto entonces si me empiezo a preocupar por por considerar que no nada más en mi casa obviamente a mí no me gusta tener la basura tirada adentro de mi casa ni voy a tener un chicle en el pasillo del comedor ¿verdad? entonces hacer lo mismo que méxico igual es mi casa y los niños que habitan aquí pues es parte de su casa este país es nuestra casa y si no la cuidamos ¿quién? entonces luego estamos buscando culpables para todo lo que sucede y aquí hemos también comentado que parece la selva esta ciudad entonces pues hay que buscar vivir con mayor calma y mayor armonía y empezando por nuestra salud emocional por nuestro civismo y por enseñarles y transmitirles valores y cultura a los niños pues si porque si no la otra opción querido reescuches caer ya en definitiva en un país de cínicos me vale o sea todos lo hacen mira este lo hace de que sirve que yo no lo haga tú no lo hagas tú cambia yo les diría eso vamos a festejar estas y estas patrias así siendo responsables y no yéndonos a festejar a alguna delegación y a tirar mugrero y basura y a dejarlo ahí eso no es la forma de celebrar muy bien pues un saludo un saludo cariñoso a toda la gente del estado de Hidalgo a todos los amigos de Tizayuca por la reunión estupenda que tuvieron el viernes el viernes pasado allá en Tizayuca saludos a todo el equipo de excelencia personal en el estado de Hidalgo y les recuerdo también que el 28 de septiembre domingo 28 de septiembre muchas personas lógicamente trabajan hasta el sábado por lo menos mediodía no pueden ir los viernes a las juntas de presentación de la red de excelencia personal son sin ningún costo entonces les recuerdo que el próximo domingo 28 dentro de los domingos de este mes el último domingo de septiembre a las 11 de la mañana de 11 a 2 de la tarde va a haber una estupenda reunión en la red de excelencia personal sin ningún costo domingo 28 de septiembre que la va a impartir este joven exitoso triunfador ya casi licenciado en comunicación Daniel Corona Orozco el próximo domingo de este en ocho días y Nelly, ¿qué nos vamos sobre las preguntas del público? o mejor vamos a adelantar vamos a adelantar la primera pausa para después disfrutar de todas tus sugerencias y puntos de vista con permiso excelencia personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía con nuestro paquete post-covid recupera tu masa muscular repara y protege tu sistema digestivo con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza comunícate y adquiere porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 Nelly Canseco bueno, muchas de las preguntas pues fíjate que curioso, ¿no? van en relación con las alergias de los niños ¿será por el otoño? cambio de estación termina el verano comienza el otoño la caída del polen la caída de los árboles no sé hay que invitar a a nuestros amigos terapeutas respiratorios también para que nos hablen de esto una de las razones por las que los niños se enferman con mucha frecuencia y que empiezan a tener infecciones recurrentes cosa que cuando desde que nos llega un niño con problemas de conducta o con problemas de salud o ya con algo crónico como algunas de las llamadas que han llegado el día de hoy pues hay que preguntarnos cómo se ha dado tratamiento a las infecciones recurrentes por ejemplo de oído o de garganta ¿por qué? porque desgraciadamente puede haber un crecimiento exagerado o excesivo de una levadura intestinal que se llama cándida la mayoría de las personas la tenemos pero desgraciadamente cuando se toma antibióticos que es la manera en que creemos que siempre se debe de tratar una infección y a veces una infección pequeña luego luego recurrimos a los antibióticos y los medicamentos matan tanto a las bacterias malignas como a las benignas en los intestinos entonces esto está ocasionando que la cantidad de proliferación de esta cándida crezca y entonces los intestinos se ven como en desequilibrio entonces una de las causas principales vamos a esto tiene que ver hasta en la digestión y en la nutrición y en la absorción ¿no? sí, evidentemente en la digestión porque bueno ahí es donde se absorben los nutrientes el intestino grueso pero el sistema inmunológico también depende de esta parte de nuestro organismo o sea nosotros gracias a las bacterias buenas que tenemos imagínense que importante es la digestión las bacterias buenas que tenemos en el intestino grueso son las que van a permitir que se absorba lo bueno y que se elimine lo malo cuando no tenemos ese equilibrio entonces hay una filtración en las membranas intestinales y empiezan a ocasionarse sensibilidad a los alimentos ¿cómo es esto? es que de repente el niño cualquier cosa que coma le caiga mal al estómago aparte de que su sistema inmune se ve debilitado y entonces vitaminas como por ejemplo el complejo B o la B12 no se están absorbiendo adecuadamente entonces va a ser un niño que ya tomó antibiótico porque estaba enfermo pero tomar el antibiótico le va a bajar aún más las defensas y va a estar más propenso a seguirse enfermando entonces aquí mi invitación es a que los papás antes de recurrir o cuando consulten a un médico pregunten por otras alternativas y antes de que se enfermen sus hijos antes de que ya tengan un problema y que les tengan que operar las anginas o problemas así pues buscar otras opciones y prevenir ¿cómo no se van a enfermar los niños? también si el exceso de azúcares que hace varios programas hablamos de esto también nos causan una alteración en el aparato digestivo entonces esta cándida también crece gracias al exceso de azúcar ¿hay alguna forma de que la mamá se pueda dar cuenta o hay que ir con el médico y hacer análisis de laboratorio? pues tengo aquí un cuestionario que les puede servir muchísimo son unas preguntas que ustedes van a responder y si son afirmativas nada más tienen que decir sí o no nos puede hablar de la determinación del comportamiento de su hijo y si tiene que ver o si hay probabilidad de que tenga esta cándida en el estómago entonces si quieren tener un lápiz y un papel a la mano nada más para contestar sí o no a las siguientes preguntas que les vamos a hacer a ver adelante su hijo padeció aftas de bebé o sea que en la boquita tuviera aftas con frecuencia muchos fuegos lo que llamamos fuegos fuegos o ampollitas segunda sufrió rosaduras del pañal frecuentemente o persistentemente tercera sufrió de cólicos o irritabilidad que se prolongaran por más de tres meses sabemos que a los bebés es común que les dé un cólico pero si esto es crónico y ya va tres meses y el niño no mejora bueno entonces es afirmativa cuatro empeoraron sus síntomas en días húmedos en lugares húmedos o en lugares donde ahí se tiende al moho que hay demasiada humedad sí o no cinco mejoran sus síntomas cuando hace mucho frío y hoy estamos hablando de un frío casi invernal ajá seis sufre de pie de atleta recurrente o persistente o cualquier otra infección por hongos en la piel o en las uñas siete toma antibióticos por infecciones en los oídos recurrentemente ocho le insertaron quirúrgicamente tubos en los oídos o sea que hayan tenido que llegar a una cirugía por las infecciones recurrentes nueve padece urticaria eczema u otros problemas de la piel recurrentes diez recibió cuatro o más tratamientos con antibióticos durante el último año o sea cuatro veces que ha tomado antibióticos para diferentes infecciones en un año once tomó antibióticos continuamente que sea durante un mes o más o sea que sea en periodos largos doce si su hijo ya está en la adolescencia ha tenido que tomar algún medicamento por un acné crónico y que sea notable trece si ha tomado algún medicamento con cortisona que se lo haya mandado el médico por las enfermedades que ha sufrido catorce ha padecido problemas digestivos recurrentes entre ellos estreñimiento diarrea inflamación o gases quince su hijo tiene un ansia o una necesidad insoportable de comer azúcar acuérdense que hablamos de esto hace algunos programas dieciséis el comportamiento de su hijo empeora después de comer cosas dulces hay que observarlo y ver si se altera se pone irritable de mal humor o muy inquieto diecisiete la exposición a perfumes insecticidas humo u otros productos químicos le hacen estornudar le hacen que tenga los ojos llorosos o estos síntomas que podrían considerarse una alergia están relacionados con estos químicos y dieciocho el humo del cigarro lo cambia su actitud ¿no? lo altera lo altera ajá estas son las dieciocho preguntas entonces si contestaron afirmativamente a la mayoría pues entonces sí podríamos sospechar de que tiene un problema relacionado con la cándida ¿cómo se confirma ese diagnóstico? pues yendo al médico yendo al médico y haciéndoles algún estudio como estos que hacen coprocultivo o estos pues muy importante ¿no? porque son parásitos que a veces no se nota su presencia pero a mediano y a largo plazo tienen consecuencias nefastas en la salud y además una de las consecuencias nefastas es que continuamente se están administrando antibióticos y estos antibióticos tienen efectos terribles efectos secundarios terribles bueno hasta en el esmalte y los dientes en muchos otros aspectos o sea son muy buenos son necesarios la penicilina bueno aumentó por lo menos 20-30 años el promedio de vida a nivel mundial sí pero tienen efectos secundarios entonces se debe usar realmente como excepción cuando es indispensable mejor prevenir mejor fortalecer el sistema inmune y de esto también hay preguntas Nelly respecto a esto de cómo fortalecer el sistema inmune mira bueno hay muchísimas en relación con este tema Guadalupe Cabañas Cueva de Guerrero del Estado Guerrero Chilipancio Guerrero muchas gracias y Arlet Segura de Coyoacán Nelly a ver te felicita gracias felicita al programa y ella dice tengo un bebé de dos meses no tiene apetito más que para comer Guerrero es lo único bueno es que está acostumbrado ¿no? claro ¿qué me aconseja? salió un nuevo alimento para bebés que contiene omega 3 hierro y zinc sé que es excelente el omega pero ¿qué te recomienda? ¿qué te recomienda? es el producto yo creo que es importante es un producto hecho en Venezuela ¿cuánto tiene su bebé? dos años dos meses dos años dos meses bueno ahorita la dieta de un niño ya de dos años dos meses debe ser mucho más variada que solo el alimento que usted nos menciona aquí le dedicamos algunos programas a hablar de los tipos de leche que están recomendadas y que contienen de hecho omega 3 entre otras cosas también tenemos el nourishake que es un alimento muy completo y que puede ser una opción cuando los niños no quieren comer por ser tan nutritivo y que tiene absolutamente todos los tiene los aminoácidos los aminoácidos las proteínas minerales y vitaminas que requiere un niño si lo que más tiene ese producto son aminoácidos que es lo que más le falta a los niños sobre todo estos dos primeros años de vida con la ventaja de que le puede ayudar a abrirle el apetito recordemos que los aminoácidos bueno pues son propiamente proteínas bueno los aminoácidos salen de diversos alimentos salen de diversos alimentos y lo difícil del organismo es procesarlos absorberlos y asimilarlos eso tarda muchas muchas horas y desgraciadamente cuando los niños comen pues como esto que me está diciendo usted les faltan y cuando les faltan los neurotransmisores el cerebro no puede funcionar adecuadamente y entonces ya estamos generándole algunas deficiencias y probablemente tenga deficiencias también de hierro imagínese que peligroso entonces no sería solo importante el nourishake no le podemos decir si claro ese producto de Venezuela es muy bueno porque no lo conocemos no lo conozco y no se lo podría recomendar pero el nourishake si le puedo recomendar el liquivite que es un producto que como le estaba ahorita explicando contiene el hierro yo hijo metería las manos al fuego de que le falta hierro en su alimentación si es lo único que quiere comer aunque nos digan alimentos adicionados con hierro probablemente habrá que ver de cuál y de qué alimento entonces yo le recomendaría el liquivite dos cucharadas al día y con eso también levanta el sistema inmune está previniendo que el sistema inmune tenga bajas defensas y señor haga un esfuerzo por prepararle usted papillas de carne de pollo de pescado de frutas y de verduras y realmente el gerber es solo para cuando salga de casa y no tenga oportunidad de prepararlo usted muy bien perfecto pues vamos a una una pausa para continuar después directo con todas las preguntas del auditorio con permiso ¿tienes problemas digestivos? cuidado supéralos con el paquete buena digestión podrás desintoxicarte absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación ¿sabes que todo empieza en tu digestión? recuerda que ahí se originan las enfermedades si tú lo reparas recuperas y tienes de la mejor manera lograrás sentirte bien adquiérelo llámanos o visita nuestras oficinas porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 bueno que importante muchas gracias la señora Guadalupe Herrera delegación Iztapalapa de la Universidad Federal gracias una mamá joven entusiasta que bárbaro felicidades señora Herrera pero y cuantas veces hemos hablado aquí de la hiperactividad y ella desde luego ha escuchado estos programas y dice ay es que mi hijo es muy hiperactivo tiene dos años ocho meses pero bueno quiero saber si es hiperactivo o es simplemente latoso a donde lo puedo llevar para un diagnóstico claro que si señora muy buena pregunta no hay que empezar con la afirmación mi hijo es muy hiperactivo podemos decir mi hijo es súper inquieto caray quiero saber si hay alguna problema de hiperactividad o simplemente es súper inquieto y que hay que hacer con él claro un niño de dos años dos años ocho meses pues de dos años ocho meses lo normal es que explore el mundo que camine que juegue que corra que venga que baje que brinque que no se canse que brinque que se ría que no se quiera estar en paz que toque que chupe etcétera entonces es muy difícil hacer un diagnóstico se acuerdan que hace que será dos meses dimos aquí algunas preguntas también para que los papás observaran un poco a sus hijos y se dieran cuenta si estamos hablando de un trastorno o no yo creo que ahorita está en una edad pues crucial en su desarrollo y que hay que permitirle que conozca el mundo lo importante es que le ponga límites pero límites con amor y límites claros de lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer en casa esto sí lo puedes tocar esto no lo puedes tocar esto sí lo puedes hacer esto no lo puedes hacer que no tiene que ser con golpes con que el niño entienda ni con gritos ni con gritos que el niño entienda que sí y que es no pero es con firmeza ¿verdad? claro cuando es no no voy a poner una cara riéndome si digo no pues no me voy a estar riendo que entienda que eso no está bien si digo sí una sonrisa y que entienda que eso sí está bien y ser claros en lo que le estamos tratando de transmitir para que el niño lo pueda entender y aprender a manejar adecuadamente ahora ¿qué necesita a veces un niño de esta edad? pues solamente la atención de mamá y que mamá esté cerca de él que lo observe que lo acaricie que lo mime y que le dé afecto y a veces por eso es como llaman la atención haciendo justamente las travesuras y las conductas que los padres les dicen que no hagan porque lo que quieren es un apapacho entonces hay que recurrir primero al apapacho y luego ver lo demás y aquí hemos dedicado varios programas de hecho ahorita lo mencionábamos si usted contestó que sí a estas 18 preguntas pues igual tiene ya un desequilibrio porque ya ha tomado antibióticos hace un par de semanas si consume azúcar en exceso eso altera la conducta de un niño y puede hacerlo parecer hiperactivo ahora para un diagnóstico el que se vaya con un neurólogo médico neurólogo su cerebro está en formación ahorita es muy difícil yo le digo pero lo más seguro es que este niño no se pero si hay duda ¿no? si tiene realmente duda y le preocupa la salud neurológica es el médico neurólogo el que le puede ordenar los estudios para confirmar o descartar pero como dice Nelly siga todas estas recomendaciones y probablemente se dé usted cuenta que es un niño extraordinariamente sano dinámico vivo inteligente en una etapa preciosa de desarrollo así es que hay que permitirle que la tenga así es por ahí luego le vamos a pedir a don Héctor Gamper que nos ponga aquel poema maravilloso de Enrique Rambal que describe al niño que es una maravilla y pues señora de verdad un niño es eso tiene los pulmones de un dictador tiene el dinero no sé cuántas cosas es precioso aquello bueno María Jesús Rangel muchas gracias de Pantitlán llama por teléfono tengo hijos de 9, 5 y 4 años Nelly ¿me puede dar un ejemplo por favor de lo que sería un desayuno adecuado y de lo que sería un almuerzo adecuado un lunch pues para que se lo lleven en su lonchera a la escuela y la tercera pregunta ¿qué complemento me sugiere darle sobre todo a la niña de 5 años que está baja de peso? bueno primero que nada en la escuela es importante no darles muchos alimentos que tengan nitritos que son estos embutidos entonces de preferencia a lo mejor una ensalada de pollo una ensalada de atún galletas integrales fruta picada verduras picadas jugo pero natural si le hacemos agua de frutas pues que esté endulzada con fructosa o con mascavado para que lleven al colegio a lo mejor unas galletitas desintegrales galletas integrales ajá panqués integrales que son muy fáciles de preparar y evitar pues todos estos embutidos como decía los pastelillos que ya venden empaquetados las salchichas de pavo son las menos malas pero igual tienen este conservador entonces no hay si se les puede dar pero no de todo el diario ajá este lo mismo si les vamos a preparar un sándwich pero es que sea con pan integral que usemos verduras se les puede poner pechuga de pavo en lugar de jamón y este o comprar el pavo guisarlo nosotros o jamón de pavo la más sana es la pechuga correcto y de desayuno pues evitar los azúcares evitar los conservadores una materia de nourishake puede ser puede ser un plato de fruta puede ser huevo y un huevo mezclado con verduras y acostumbrarlos desde pequeños así con una rebanada de pan integral yogur que no tenga exceso de grasa ni que tenga azúcares estos de preferencia natural y si se les quiere dar fruta aparte la fruta no de esos que ya vienen con fruta leche y de preferencia leche semidescremada que se puede mezclar con el nourishake y ese si es un buen licuado no los otros que por ahí también hay una mamá que pregunta del calcetose este producto en muchos países de latinoamerica lo recogieron y lo prohibieron no se porque en México no si lo probamos no sabe a químico sabe feo nos deja un sabor este sabor habla de los conservadores y los químicos que tiene que tanto daño les hace entonces decíamos también la semana pasada que para cuidar a los niños y desintoxicarlos pues es importante proveerles de antioxidantes entonces es importante revisar cuáles antioxidantes uno los podemos recibir a través de las frutas y verduras que comemos al día pero no es suficiente entonces para sus tres pequeñines yo sugiero que les dé tanto nourishake no sé por lo menos cada tercer día de desayuno y si se puede diario mejor y vitascuer y vitagar masticado dos o tres veces al día con las comidas respondida a toda su pregunta queridísima María Exur Ángel Ofélez Andual de San Felipe Guanajuato ¿qué vitaminas puede tomar o debe tomar una persona supongo que un adulto que presenta fatiga o agotamiento físico? pues puede ser el TRIENEN una o dos veces al día o el Fórmula 4 Plus que tiene el TRIENEN y un conjunto muy completo de vitaminas entre ellas el complejo B TRIENEN o Fórmula 4 Plus perfecto déjame ver Pilar Pilar Ojeda Rodríguez de Acatepec jóvenes con problemas de acné adolescentes 13, 16 años hay que primero que nada revisar su alimentación si comen muchas grasas si comen chocolates pastelillos azúcares todos estos colorantes esa puede ser la razón una vez que los empezamos a eliminar hay que aumentar también el consumo de verduras y de frutas para que les ayuden a desintoxicarse yo lo que he notado que tiene muy buenos resultados es el hipotrópico porque tiene complejo B tiene un poco de bioflavonoides y nos desintoxica tanto como la vitamina E entonces estas dos cosas yo se las daría por ejemplo un hipotrópico con cada comida ajá y una vitamina E al día y una vitamina E al día natural por favor ahora si el problema es muy grave pues hay que buscar un muy buen dermatólogo sí claro un muy buen dermatólogo y ya hemos hablado también aquí de que los seres humanos no somos aislados somos un manojo de miles de cosas entonces emocionalmente habrá que revisar cómo están estos adolescentes tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500 ella tiene un nieto de 4 años y medio que no quiere comer de Perú no hay manera de que coma frutas ni verduras le está dando vitagar bueno qué bueno que le esté dando el vitagar yo le agregaría los vitasquare pero hay que buscar la manera de hacer los alimentos más creativos por ejemplo un puré de manzana el cual se le pone un poquito de canela y entonces lo endulzamos con un poco de fructosa y entonces puede ser que así le guste ¿sabes qué funciona Nelly? perdón que te interrumpa abuelita un manguito así delicioso o una manzana así deliciosa o lo que usted quiera la foto que usted quiera prepárela muy bonita muy rica y siéntese usted a comerla delante del niño y no le ofrezca si no te lo tienes que comer no le ofrezca uy está riquísimo qué barbaridad eso está riquísimo ay qué caray ay qué caray digo no porque sea adolescente a los 4 años pero los niños muchas veces son contreras y si no les educamos el paladar no y lo que dices es muy cierto hay edades en las que los niños simplemente porque están de rebeldes y es lo normal en su desarrollo van a decir no quiero así es y no quiero y no quiero y no quiero y lo que dices tú me parece una excelente idea porque lo van a ver no como una imposición probablemente se les antoje y lo prueben a ver voy a dejar aquí este libro hija no lo vais a leer lo tengo que leer yo primero porque el tema es muy delicado ahí está el adolescente pero picadaza prohíbelo o desaconsejalo y casi siempre casi siempre así funciona abuelita entonces hágale así con su nieto prepárese algo riquísimo y también este el puré de tomate y también unas zanahorias fritas en mantequilla uy me va a regañar a Nelly y papi papas papas naturales fritas en mantequilla y sus poquitas sal y se las come usted y que se le antojen al chaval le va a entrar por el aroma por el olfato y a ver a la abuelita que está comiendo aquello que es eso botana hijito está riquísimo esto quieres probar claro y no lo force una excelente ensalada de zanahoria con manzana con este piña picada un poquito de crema o limón voy a poner pasitas y les encantan los niños pero es muy buena idea que los vean comer ahora vale la pena no ser creativos está en muy buena etapa cuatro años para reeducar fácilmente el buen gusto Alicia Navarro Jiménez Coyoacán muchas felicidades a la licenciada Nelly Canseco gracias a mi hijo de ocho años en el verano pasado le dio principio de tifoidea o sea en vacaciones está muy bajo de defensas me dijo el doctor que le pueda avanzar la tifoidea y le dio puros antibióticos nada para reforzar el sistema inmundo inmune bueno a dónde puedo ir y qué nutriente me recomiendan urge levantarle el sistema en ocho años claro que urge mire nuestro mundo está lleno de cambia de médico doctor Alicia por favor claro bueno nuestro mundo está poblado de microorganismos de bacterias y esto se encuentra en el suelo en las plantas en las verduras en las frutas hay cientos de millones de esto que nos hace daño y que unos están dentro de nuestro cuerpo y otros están fuera y entre esos microorganismos hay bacterias buenas y malas muchos están hechos de levadura y nosotros para cocinar para el pan que comemos contiene también levadura esta levadura y sobre todo la levadura de cerveza que se usa a veces para fermentar jugos o para preparar la caña de azúcar con lo que se hace el azúcar nos hace crecer la cándida que hablábamos en el aparato digestivo esta cándida puede vivir en la piel puede vivir en las membranas del cuerpo incluyendo en la boca en el esófago en los intestinos en la vagina en afecciones menores de las mucosas imagínense en cuantos de estos lugares entonces es muy común que un bebé nazca ya con esta cándida entonces cuando empezamos a los primeros años de vida administrarles antibióticos lo único que estamos ocasionando es que esta cándida crezca y que las bacterias sanas bajen y llega una tifoidea y bueno que barbaridad digo que además es muy fuerte claro y generalmente para ese tipo de enfermedades que son muy délicas bueno no hay otra más que la de antibióticos un chorro de antibióticos y lo dejas con menos defensa está bien el antibiótico pero además nos dan antibióticos de amplio espectro digo no voy a decir los nombres pero seguro ya las mamás saben cuáles son miles de estas y entonces nos van a ocasionar muchos síntomas físicos y ahora se reconoce que están mentales pero fíjate después después de que acabó el tratamiento de antibióticos todavía le dijo el doctor que puede avanzar la tifoidea entonces le urge dale el teléfono Meli de la red y que le recomiendas como puede levantarle a este niño hay que darle muchos yogurts usted si le puede preparar de búlgaros perfecto le pueden dar también el aloe vera que es una excelente opción para el estómago de todos pero los niños lo pueden tomar y les cae muy bien dos o tres copitas al día como copitas tequilera además le puede hacer un té con un chorrito de aloe vera y agüita caliente y para subirle las defensas pues necesita tomar ¿cuántos años tiene? ocho ocho años yo creo que tres vita square y tres vita aro al día uno con cada alimento chupaditos si esto lo que va a hacer es ayudarle a tener un buen sistema inmune y evitar por supuesto los azúcares y los alimentos ricos en carbohidratos refinados porque estimulan el crecimiento de la cándida y a lo mejor este es el problema que tiene este niño que la cándida está exagerada y se va a seguir y dale el teléfono de la red por favor cincuenta y seis ochenta y dos setenta y cinco cero cero o cincuenta y seis ochenta y dos cuarenta y dos cuarenta si don Héctor si, si, si no se ponga nervioso mira parece Moisés con el brazo levantado una pausa tenemos paquetes para toda la familia como el que sirve para reforzar tus defensas te ayudará a proteger tu organismo cuidarlo y fortalecer tu flora bacterial contáctanos todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento porque sabemos que te interesa conocernos consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al cincuenta y seis ochenta y dos setenta y cinco cero cero a la señora Ana Mendoza que también le gusta mucho tu participación en el programa ella tiene un niño de diez años en primaria y estaba en el turno vespertino ya ves que ahora han cerrado muchos turnos vespertinos que hace cada vez hay menos niños en México bueno pues la señora Mendoza lo tuvo que inscribir en la mañana y a raíz de este cambio Glenn fue a llorar decía que le dolía el estómago no quería ir a la escuela no quería comer le busqué un turno vespertino y bueno pues se trastornó todo ya no quiere no quiere ir a la escuela diez años diez años pues es parte de lo que hablábamos al principio yo creo que sí hay que aprender a poner límites con amor y bueno ahí los hijos dependen de los padres y los padres toman las decisiones porque los niños todavía no tienen la capacidad de hacerlo por ellos probablemente sea la escuela la que no le gusta la escuela físicamente en la que está o algún problemita ahí con algún compañero exacto que lo agarraron de barco la maestra yo he oído últimamente como a estas alturas año 2003 los niños les dan coscorrones en la cabeza a las maestras o no se insultan algunos profes no son maestros bueno exactamente entonces pues yo me sentaría a platicar con él hay que preguntarle ¿y qué tienes? ¿qué es lo que no te gusta? ¿qué es lo que te da miedo? ¿te entiendo? y darle un espacio para que se abra porque puede haber muchas cosas detrás y que no se sienta mal por tener miedo por estar triste por no querer ir a la escuela hay que entender las verdaderas causas exacto porque uno no se puede atacar al problema por ahí búsquenle señora Margarita Reyes Chilpancino Guerrero gracias por su llamado felicita a Nelly Canseco gracias y dice tengo una sobrina 23 años que le detectaron lupus ¿hay algún producto de la red de excelencia personal que le pueda yo recomendar para el lupus? bueno desgraciadamente esta enfermedad no se sabe mucho y no hay una curación pero lo que hemos sabido es que te han hecho investigaciones por ejemplo con los aminoácidos del Nuri Shake y con los ácidos grasos Omega 3 entonces puede probar dándole Nuri Shake todos los días y unos 3 omegas también al día 3 omegas de salmón de salmón exactamente y ver y entre los antioxidantes pues podría ser el Betagard que es muy completo dos preguntas de Beatriz Aldaña me estoy yendo rápido porque se me sacaba el tiempo ¿existe algún tratamiento para el dolor de espalda? dos ¿qué me recomienda para personas embarazadas? bueno ella vive aquí en Arbarte ¿por qué no le recomiendas la clínica de fisioterapia de los doctores Pérez Negrón? yo es lo que hice con mi dolorcito de espalda creo que andaba yo cargando el mundo y qué bárbaro qué maravilla bueno uno que revise su postura y que vea de dónde sí le sugiero que vaya a atenderse te dan hasta una hojita vamos a invitar a Pérez Negrón a Cristina y a José Luis claro que sí te dan hasta una hoja de guía cómo quitarte el dolor de cuello cómo quitarte el dolor del lúmbago 15 ejercicios y otros 15 y otros 10 que haces en tu casa muy tranquilos y que te disminuyen o te quitan radicalmente los dolores de espalda y de cuello y desde luego se irá a fisioterapia dos, tres veces ¿no? a ver entonces le voy a recomendar dos cosas una que se comunique a los teléfonos de la clínica de terapia física 5528 6863 y 5528 0955 y otra cosa es tomar omega que es un antiinflamatorio maravilloso ¿y vitamina E? que ha dado muy muy buenos resultados sobre todo en problemas de columna entonces unos dos o tres omegas al día la vitamina E también se la sugeriría pero en especial fíjate que el quelado calmag la combinación de calcio y magnesio también ayuda a desinflamar y a los dolores musculares y de huesos y mucho menos nada agresivo comparado con rovaxizal comparado con flanax comparado con todos los eso solo cuando de veras ya no hay otra opción y para una mujer embarazada ¿qué nutrientes le recomiendas a la señora Saldaña? pues le recomiendo tanto el omega de salmón como el formula 4 formula 4 con hierro enriqueta sánchez jardín balbuena felicita a Nelly yo consumo los nutrientes el omega 3 me tomo una diaria una de vitamina E una de formula 4 puedo tomar cloruro de magnesio mi circulación de una pierna está un poquito inflamada le recomiendo el quelado calmag igual que a la otra persona y este que cuide mucho su alimentación lo que está tomando está perfecto bueno yo les quiero es decir el omega 3 una cápsula a lo mejor dos yo le aumentaría a dos una de vitamina E y una y un sobrecito de formula 4 este pero el quelado calmag si le puede ayudar mucho ahora el cloruro de magnesio yo oigo magníficos comentarios yo realmente no lo recomiendo porque no sé pues yo oigo magníficos comentarios claro hay que tomarlo con moderación lo otro si se lo recomiendo un barato se compra en las farmacias y se prepara muy sencillo pero desde luego eso si creo que no hay que abusar pero si creo que si funciona yo realmente no sé a mi me han dicho Nelly perdón Arceli Martínez Aragón Tultitlán contadora contador público le doy gracias por todos los libros que me han regalado el equipo de excelencia personal y felicito a Nelly y al licenciado Canseco muchas gracias me pueden dar una opinión del calcetose pues creo que ya estuvo si fue lo que mencioné al principio que desaconsejado si no es recomendable desaconsejado Evangelina Díaz mi hija tiene 5 años muy acostumbrada a los dulces ¿dónde consigo el Vite Square? teléfonos de la red Nelly por favor ya nos tenemos que 56 82 75 00 56 82 39 80 Guadalupe Linares para una niña que padece adenoides hijo levantar el sistema inmune Vite Square y Vitagar dale Nuri Shake que coma muy sano y se le puede dar también unas pastillas de Omega y de Gavlik podría funcionar comuníquese a la red de excelencia personal y pida los teléfonos de Pedro Flores y de Marisela Ortega que son hacen maravillas para de verdad revertir este asunto de las de las adenoides gracias agradecemos agradecemos a licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido como les decía amigos al comienzo de esta emisión si nos damos cuenta la verdad es que los programas están llenos de riqueza trascienden su época trascienden su tiempo porque los valores no cambian y entonces estas reflexiones no pierden vigencia y la verdad es que no me dejarán mentir pero hoy no fue la excepción sin duda alguna les invito amigos a que le demos like o me gusta a este programa si lo estamos viendo por redes sociales que le demos compartir si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx también recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 56 82 75 00 donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen agradecemos también a todo nuestro equipo de producción hasta mañana excelencia personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco excelencia personal es una producción de calidad en tu vida con el licenciado